Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuántas veces no está pasando esto en la actualidad? Personas que dicen que rescatan creencias antiguas cuando en verdad son artimañas del error desde la antigüedad. Y ahora creen que eso es la nueva luz y que si no aceptas esa luz ya no eres pueblo de Dios. No te haces antitrinitario, ya no eres pueblo de Dios. ¿Esa es la nueva luz buena que se recupera de la antigüedad? ¿O esa es la tiniebla que se quiere convertir en luz y hacer tragar a muchos con artimañas del error? Mirad como todo lo debemos analizar muy bien, porque si no podemos caer plenamente en el engaño. Es que eso es la base del panteísmo. Eso es la base del panteísmo. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, el panteísmo acepta que lo nuevo niega lo viejo. Y que conforme vas creciendo y se van conociendo nuevas cosas, las antiguas no tienen ningún tipo de razón de ser. Entonces la verdad cambia. La verdad se renueva. Esa es la base del panteísmo. Y el peligro. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mirad como continuamente nos habla de edificarse, ¿eh? Todos juntos edificándonos. Y además, mirad, bien concertado y unido. Esto es muy importante. El cuerpo tiene que ir bien concertado y unido. Es lógico que un pie diga, yo voy a la mía y me voy a la derecha. El otro día, ah, pues yo me voy a la izquierda. ¿Qué sucede con el cuerpo? Pues que se pega un patacazo tremendo, ¿no? Pues eso puede suceder entre miembros. Y eso no es lo que debe acontecer. Debemos ir unidos con un propósito. Y el propósito es ser edificados en amor con la cabeza que es Cristo. Bueno, recordemos siempre que está hablando del pueblo de Dios. Siempre. Del pueblo elegido de Dios. No nos asociamos a una institución, porque es que si no, perdemos la visión de todo. Está hablando de gente que no está ni en la iglesia adventista. Está hablando de gente que está en la iglesia, yo qué sé. O sin iglesia aún. Católica, o ateos. Está hablando de mucha gente. Que irán reaccionando cuando vayan sabiendo las cosas y se vayan incorporando a este pueblo de Dios del tiempo del fin. Efesios 5, del 23 al 31, nos dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Bueno, esto es uno de esos textos para la polémica en la actualidad. Que a tantas personas ese texto les causa un rechazo tremendo. Cuando Dios hizo hombre, mujer, entró el pecado, etcétera, etcétera. Todo esto tenía que terminar siendo una enseñanza para un buen funcionamiento de la humanidad que nos llevase a pensar siempre en las analogías con Cristo y su pueblo. Pero no somos conscientes de estas cosas. Y a veces entra el orgullo y uno quiere ser más que otro. El hombre que la mujer, la mujer que el hombre. Pero hay algo que debemos tener presente. Y es que hay un orden establecido por Dios que es el correcto. Y no se trata de machismo o de feminismos. Se trata de lo que Dios quiere porque sabe cómo debemos funcionar para ir bien. Pero fíjate que es de la misma manera que fue un tipo, de la misma manera que sacrificaron animales. Y solo el hecho de sacrificar a un animal visto solo fuera de contexto, evidentemente, es una aberración. Pero visto en el contexto, es un tipo que lleva un antitipo. Si tenemos en cuenta esto, lo mismo, para la iglesia. Cuando Elena White habla también de que la familia es la iglesia de casa, y luego está la iglesia de fuera. O sea, nos tiene que dar a entender esto. Que en casa tiene que ser igual que en la iglesia. O sea, que otra vez está cogiendo el cuerpo y además la familia como iglesia. Y esa comparativa de familia-iglesia es también lo que debe acontecer con nosotros con la conexión con el cielo. Por eso el jefe de familia, el padre de familia, el cabeza de familia, hace el papel de sumo sacerdote en representación de Cristo. ¿Eso qué quiere decir también? ¿Que el sumo sacerdote iría maltratando a los suyos o despreciándolos o haciendo cualquier cosa mala? No. Porque el sumo sacerdote era el representante de Cristo. Eso es mucha responsabilidad. Y tenemos en cuenta que el siguiente versículo, los siguientes versículos. Por supuesto, porque si lo dejamos aquí cortado, uno se queda ya... Ya sabrán que se ha apuntado a unos cuantos. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y claro, piensan, bueno, pero si el marido es un no sé qué, no termina aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Morir por ella, si hace falta. Esto... Eso no es rebajarse, o quiero decir, no me entendáis mal, no es ser altivo, como hemos leído en la primera, que puedes pensar, hombre, pero ahí es como Cristo, ¿no? Es servir totalmente. Es el crack, no, no. Elena White dice que tenemos que ver a los demás como siempre, como si fuéramos un poco inferiores a ellos. Pues entonces, aquí nos estamos dando el mismo ejemplo que Cristo hizo cuando lavó los pies a sus discípulos. Ese concepto es el que no... Bueno, mirad que de este texto ahora podríamos sacar conclusiones a la sociedad actual, ¿no? A las familias, a los matrimonios. ¿Verdadamente están plasmando las parejas realmente esto? Y nos preguntamos por qué está el mundo así. Para santificarla, viéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y cómo lo consigue, dice eso? ¿Santificándola de qué modo? Por haberla purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mirad una vez más la asociación agua, conceptos que ya hemos venido mostrando aquí, y palabra. Son dos cosas que tienen que ir juntas. La palabra es la clave de todo siempre. La palabra de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? La palabra es Cristo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mirad una vez más cómo este versículo lo podríamos asociar plenamente con Oseas capítulo 6, versículos especialmente el 1. Participamos plenamente de Cristo. Su carne, sus huesos. ¿Por qué os digo esto? Porque ese texto es clave para entender el retorno de Jesús. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, seremos una sola carne con Cristo. Si entendéis esto, que seremos una sola carne con Cristo, entenderéis por qué Oseas 6, 1, y luego los versículos 2 y 3, nos hablan como si nosotros estuviésemos participando de todo lo que él hizo en su cuerpo. Y es por esto, por esta analogía. Si no entendemos esto, no vamos a entender Oseas. Mirad la correlación de los textos bíblicos. Colosenses 1, del 18 al 20. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Una vez más, reconcilió las cosas entre el cielo y la tierra con su sangre. ¿Y dónde? En la cruz. Mirad si no vais asociando ya textos con todo lo que hemos presentado hasta ahora, y qué fuerza están cogiendo ahora estos textos. Incluso una escuela sabática, en la última. Sí, también. Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dice que éramos extraños y enemigos en nuestra mente. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo podemos ser extraños y enemigos en nuestra propia mente? Pues porque nuestra mente no estaba hecha para que alguien la dominara, que no fuera Dios. Y si nosotros no seguimos los caminos de Dios y hacemos su voluntad, somos extraños y enemigos en nuestra mente porque somos los que hacemos la voluntad del diablo que se pone en ese trono, que es la mente. Entonces tenemos a un enemigo en nuestra mente. El trono a quien se lo damos entonces, a Dios o a Satanás. Pero mirad, ese texto es muy positivo. Dice que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en la mente. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio, ha habido una conversión. Y eso es de lo que debemos aferrarnos. Y procurar por todos los medios que ese trono no vuelva a ser asentado por el diablo. Sino que Dios sea el que se siente en nuestro trono de la mente. Colosenses 1.22 En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Somos reconciliados en la muerte de su cuerpo. Una vez más, Osea 6.1 Ese paralelismo. Participamos por medio de su muerte. De su propio cuerpo. Y esta es la forma en que él muere en la cruz. Derrama su sangre. Y por medio de ese sacrificio nosotros participamos plenamente. También de lo mismo que él. Colosenses 2.9 nos dice. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo, cabeza en los cielos y en la tierra. Es la cabeza, sobre todo principado y potestad. Por tanto, eso es arriba y es abajo. Mirad un dato curioso. Cuando dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿A quién hace referencia? Está hablando de Jesús. Pero ¿a quién se dirige entonces esto? Toda la plenitud de la Deidad. Si solo hubiese Dios Padre, como muchos dicen, y Jesús. Que el Espíritu Santo no fuera tal, una tercera persona. No haría falta decir toda la plenitud de la Deidad. Diría toda la plenitud de Dios. Y ya está. En cambio, dice Deidad. Porque es Dios en más de una persona y de dos. A veces vale la pena analizar bien los textos. Y muchas tonterías que se están diciendo se caen muy pronto. Colosenses 2, del 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión, no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ya estuvimos hablando también de la circuncisión, ¿eh? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Gracias por ver el video.